Ernesto Novoa y Camaño, nacido en Guayaquil el 11 de agosto de 1889, descendiente de una familia acomodada que había participado activamente en la política nacional. Fue un poeta ecuatoriano, figura del modernismo y la poesía latinoamericana, perteneciente a la llamada generación decapitada, junto a Arturo Borja, Humberto Fierro y Medardo Ángel Silva. Entre sus poemas destacan Emoción Vesperal. Emoción Vesperal, Ernesto Novoa y Camaño. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente, de algún puerto, irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse después de un desierto y misterioso mar, no descubierto, por ningún navegante todavía. Aunque uno no sepa que hasta los remotos confines de los piélagos innotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que, al desvanecerse el espejismo, desde las glaucas ondas del abismo, le tentarán las últimas sirenas. Amén.